Tengo el honor de estar con Carla Ligori, que la quiero mucho, y que es la protagonista, la autora, la coautora de la música, la autora de las letras y senadora de vestuario. ¿Cómo te ves, Carla? Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias, gracias, Carlinas. ¿Cómo estás viviendo esta segunda función de casualidad? Bien, bien, muy contenta por la repercusión de la primera, pero nada, sabiendo que hay que seguir trabajando. Que hay que estar como en el eje, concentrados, tratando de dar lo mejor, yo y todo el grupo. Vamos para el proceso, vamos por parte. Sí. ¿Cómo nace casualidad en primer momento? Este embarazo, este hijo, ¿cómo es una casualidad? Fue una casualidad. Yo tenía ganas de cantar, en realidad. Entonces, bueno, me voy a tratar de buscar un repertorio de canciones que me gusten, porque tenía ganas de cantar cosas que yo tuviera ganas. Bueno, buscando, amo Judy Garland, me pongo a buscar, me pongo a buscar. Resulta que este año estuvo Judy también. Entonces, cuando salí dije, uy, no, se me pinchó el globo, no podía, no, ¿sabes qué? Fuera otra cosa, no podía. Entonces, yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, imposible conseguir ninguno de los derechos de ninguna de las películas. Entonces dije, bueno, listo, me pongo a escribir, ya está. Junté a un grupo de amigos, de actores y directores, y dije, chicos, tengo ganas de hacer esto. Les expliqué más o menos la idea que tenía en la cabeza. Todavía no había escrito el guión. Y, bueno, todos me dijeron que sí, que fantástico, que se sumaban, que no había. Bueno, así que en un día lo escribí. Porque tenía una versión y teníamos que empezar a ensoyar. Yo habíamos en esa reunión programado todo. Y así fue, en casualidad, se escribió en un día y se hizo, yo dije las melodías en una semana y le pasé todo a Agust. Y Agust terminó de darle todo a la orquestación. Y por el estilo de... maravilloso. Haberlo encontrado a Agustín en el camino fue grandioso. Un papito lineaje. Que ya lo conocía, entonces, nada, ya sabía cómo trabajar con él, cómo me iba a sentir. ¿Y cómo viviste la primera función que fue gloriosa? ¿Vos hiciste ese personaje tan divino que Bianca? Bien, mucho nervio. La verdad es que por general no me pongo nerviosa porque estoy acostumbrada a estar arriba del escenario. Pero no en la estructura esta donde yo estoy haciendo un montón de otras cosas. Entonces estaba como nerviosa de toda la parte técnica, de que estudiaría el sonido, de que estuvieran bien las luces, de que se sintieran como los actores, de que el público... Además, su esposo, que fue joven, pero es casada, su esposo, Javier Rafa, es el productor... Exactamente, exactamente. ...de casualidad. Así que nada, con mucha responsabilidad, ¿no? Pero no, feliz, feliz y la verdad muy contenta de ver la respuesta del público y sobre todo que se divierte. Es como buenísimo que la gente salga así y también muy contenta por cómo el grupo lo vive. Están todos muy contentos y para mí eso es fundamental, tener al grupo, a los actores, a los técnicos, a los directores, a todos contentos, para mí es como la gloria. Yo ya me quedo tranquila. Yo me imagino que ahora que ya se entrenó y que pasó el dolor del parto, y que ya estás amamantando al niño, ya tendrás nuevas metas y te lo das... Mismo con casualidad, ¿no? Sí, 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 estamos... Hacer crecer, agarrar el niño y tener otros niños más. Sí, estamos, bueno, el año que viene seguirá el niño, la idea es arrancar a hacer una temporada más larga, esto es como una prueba de ver que siempre el punto... Este musical ya lo deje, lo deje, no puede ser un musical de un mes. No, 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 esto sí. Es un musical de la experimentación. Ay, gracias. Entonces, igual vengan este mes porque van a ver otra casualidad, no como ganar. Sí, sí, qué idea. Hay que tratar con esta experiencia sumar y ver que se puede arreglar y mejorar y sumar en cuanto a la estructura y en lo que veamos que podemos todavía desde lo artístico también ir sumando y escribiendo de vuelta. Ya está, me gustó, me gustó. Me gustó, así que bueno. Te felicito, bueno, entonces, todos los sábados, todos los sábados, de octubre, de octubre a las 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado. La base entre Anchorena y Abuelo. Muy bien, 31, 77. 3, 1, 7, 7. 7, 7, gracias. Hasta. Gracias, Camila. No, muchas gracias a vos. Muchas gracias, Camila. Gracias.